Estoy viviendo acá en el albergue de los padres pasionistas con mis hijas hasta el 31 de diciembre, porque después de ahí tienen un convenio que van a alquilar para la doma, no sé bien por qué, pero ya me vuelvo a quedar con mis nenas en la calle. ¿Y el tema de tu casa cómo viene? Y con el tema de la casa viene un poco lento, porque digamos necesito buscar la mano de obra para construir, digamos hacerla como el encadenado, los cimientos de la casa y bueno y a su vez esa gente se tiene que comunicar con el ingeniero que es el que está siguiendo la obra. O sea que va a ser un proceso lento. Va a ser muy lento. ¿Cuál es tu idea después del 31 que ya no vas a poder habitar acá? ¿Qué vas a hacer? No, no sé. ¿Tenés pensado hacer una peña para poder recaudar fondos? Sí, para recaudar fondos, así le pagamos a los albañiles que vayan a hacer mi casa. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿Y las tarjetas qué costo van a tener? El 21 de diciembre, a las 21 horas empezaría, va a estar Cielo y Tierra, el doctor Bracamonte, Carlos Peralta y bandas locales. ¿En dónde va a ser, Marta? En el predio municipal de Sinzacate. ¿Y a dónde podemos conseguir las entradas y qué costo van a tener? Están acá en Kiosco Lú, Impacto Musical, en Totoral están en El Petit y en Las Peñas, en El Parador Valor. También hay que agradecer a la gente porque se ha solidarizado muchísimo con tu caso. Le doy gracias a toda la gente que realmente me ha brindado todo su apoyo y contención. Tus compañeros de trabajo también, contanos qué obra quieren hacer. En realidad la peña la organizó el doctor Bracamonte, compañero mío. Entonces él ha tirado la idea, digamos, de la peña. Y bueno, mis compañeros al saber que yo no tenía dónde vivir con mis hijas, ellos me ofrecieron para pagarme un alquiler, para pagarme un alquiler así yo esté cómoda con mis hijas. A mí la verdad que me da cosa que ellos gasten. Así que bueno, acá en el albergue estoy cómoda. Yo le agradecería que alguien que me ayude con el tema del alquiler, no es que no tenga para pagarlo porque ellos se han ofrecido para pagarme. Lo que no tengo, digamos, es un lugar, porque los alquileres que hay son, y más justo que viene la doma, son bastantes elevados, no me dejan estar con las nenas. Es como que yo sin mis hijas...